Hola, ¿cómo está el niño? Hoy vamos a hacer un video que no tenía planeado, pero pues me decidí hacerlo ya porque era el momento. Y hoy nos vamos a despedir para siempre del Monster Master. Fue una gran serie la verdad porque, o sea, fue bien, o sea, estaba bonita. Sí, o sea, me gustaría subir capítulos, pero resulta que el Monster Master fue la porquería. Ni todo, no quería, o sea, güey. Sí, definitivamente se me borró la cuenta. Y le vamos a decir adiós para siempre. O por algunos años, no se sabe, pero no lo voy a traer. De nuevo fue, teníamos 11 capítulos, 11, y cuando quería hacer el 12, murió. Algo muy triste, la verdad, pero pues no sé si a ustedes les gustaba Monster Master. La verdad a mí me ha encantado, pero pues lo tendremos como recuerdo en mi canal de YouTube. Porque hay que recordar al Monster Master, que la verdad, pues teníamos al chicle. Teníamos bastantes cosas, pero lamentablemente, pues, se tuvo que ir. Porque, pues, ustedes saben, se tuvo que ir. No podía estar ahí todo el tiempo. Y aunque, pues, pensaba que iba a ser una serie completa, porque era una serie de que tenía 11 capítulos. Y aún no había más. Pero pensé que no se podía más, porque, amigo, o sea. Pues, ustedes saben, la serie era muy buena. Me encantaba. Cuando yo tenía los primeros 5 o 3 capítulos, me encantaba verlos en orden. Me encantaba ver comida, porque a pesar de que eran largos, eso me importaba. Porque así, uno tardaba a ver en la serie, y cuando la terminaba, ya lo extrañaba. Bueno, yo, pues, me voy a ver en la serie algún día, porque no tengo suficiente tiempo. Bueno, sí tengo muchísimo tiempo en este momento. Pero, pues, nada. Quizás en otro momento la pueda ver, pero en estos momentos no creo. Pero, bueno, vamos a despedirnos con los momentos de todo. Y también nos vamos a despedir de Minecraft. ¿Por qué de Minecraft? Pues, porque Minecraft, resulta que se me lo vuelvan a instalar. Puede ser que me vuelva a reiniciar todo. Y, con lo que tengo avanzado de suma. Y, algunos juegos. Pues, a mí, a nadie le gustaría, ¿verdad? Entonces, pues, para no tener problemas con mi cosito, con mi celular. Pues, es mejor no tener Minecraft. Así que nos podemos ir despidiendo de él. Porque, pues, a pesar, no me gustaba mucho Minecraft. No me gustaba mucho. Solamente me gustó cómo lo actualizaron, ¿ok? Actualizaron. Su actualización me gustó. Es de que decirlo, me gustó su actualización. A jolotes. Y, todavía, no sé qué más haya. El video que yo hice sobre la nueva actualización, me di cuenta que había otras cosas. Me di cuenta que no solamente estaban los bloques y todas esas cosas nuevas, sino que también había otra cosa, amigo. Había unas cosas que no me di cuenta. Y, pues, algo muy... Pues, muy malo, porque no alcancé a probar qué conchas era. ¿Qué era? ¿Qué demonios era? Pero, bueno, ya que... Pues, claro, ya perdimos todo. Y... Ya Monster Master, Minecraft, hay que despedirnos de ellos. Ya que a pesar de que los quisiera seguir subiendo. Bueno, a Monster Master yo no lo quiero seguir subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo acepto? No lo quiero seguir subiendo. Amigo. Primero, ya no me gusta. Segundo, no tengo todas mis cosas. Si tuviera mis cosas, pues, seguramente habría uno que otro video más de Monster Master. Pero... La verdad, no tengo ganas. Y cuando yo no tengo ganas de hacer un video, no lo hago. No lo hago. Amigo, yo, todos los videos que subo, son porque tengo ganas. Cuando yo subo un video donde yo no quiera subir el juego, o sea, que no me guste el juego, es porque no. Yo no he subido ningún video, ningún video, donde yo juego un juego que no quería jugar. Yo nunca hago esos videos. Yo siempre juego cosas que a mí me gusten, no cosas que a mí no me gusten. Pero es que yo creo que Monster Master, no, no creo que tan... O sea, yo no lo he querido jugar. Por mí, no lo voy a jugar más. A mí no me gusta, no me gusta el juego. Y encima que me reinició todo, pues, peor. Si no me hubiera reiniciado todo, pues, tuviera un poquito de esperanza de seguir jugando. Pero, pues, no, ahora no, ya que no se puede. Pero, ya que. Y, bueno. Con Minecraft. No quiero tener problemas, ok. Minecraft es algo malo. Yo lo quería seguir subiendo, la verdad. Pero algo muy malo que pasó... Es que Minecraft murió. Por su culpa ahorró todo. Pero es que también lo quisiera seguir subiendo. Pero un problema es que puede ser que se me vuelva a reiniciar todo. Y eso es algo muy malo. Porque si se me reinicia todo, de nuevo, pues, sería un gran desperdicio para Minecraft. Primero. Minecraft tuvo un error. ¿Por qué? ¿Saben cómo conchas pude descargar la actualización? Pues, mi hermano, el que hace todas esas cosas. Porque, digamos que él es el técnico de la familia. Y... Entonces... Mi hermano mayor, que se supone que es el técnico. Que, pues, hace cosas que no sabemos con la tecnología. Entonces, pues, eso. Él me dijo que él, para descargar esa actualización, era una actualización pirata. ¿Cómo decirlo? O sea, sí se puede tener una actualización pirata en algunos juegos. En algunos no. En algunos sí. Y no entiendo por qué, pero... Pues, me gustaría que sea de Minecraft si se puede piratear. O sea, ¿cómo decirlo? Sí se puede poner una versión pirata. Que, que sí es legal. O sea, ¿cómo decirlo? Como es una versión pirata. Pues, tuvo algunos errores. Porque, tampoco es que sea el Minecraft completo de la versión. O sea... ¿Qué? Entonces... No era como... O sea... Como... Al ser una versión pirateada. Pues... Obviamente iba a tener que algunos errores. Algunos errores mínimos. Y algunos errores... Que te harían odiar... Todo Minecraft. Toda la versión, amigo. ¿Por qué te digo esto? Porque esa versión fue... O sea... El pirata... Pirata de los fue lo peor. Aunque, pues... Tuvimos buenos momentos con él. Hay que admitirlo con la versión... La versión no real. Pero bueno... ¿Qué más? No importa. Y pues... Hasta acá el video. Despidiéndonos. A ver... Fue un poco triste. ¿Por qué sí? Fue horrible, amigo. Fue horrible. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, entonces... Vamos a despedirnos de Monster Master. Pero tranquilos. Pronto se van a ir... Olvidando más o menos. Y yo casi no les va a interesar. Más o menos. ¿Qué pasa con él? Porque pues... Seguramente lo siga jugando. Por ahí hay una oportunidad que siga... Siga con él. Siga subiendo videos. Pero esas probabilidades son mínimas. Mínimas. Un por ahí 10%. El 10% de 100%. Por ahí. O por ahí un... Un por... Yo creo que... Que un 5% de que siga subiendo. Que la verdad no me hace feliz subir más. O sea, cuando yo... Cuando a mí no me gusta subir algo, la verdad. No, lo subo. Subo algo que sí me guste. Aunque cuando es... Son cosas repetitivas. Como yo quiero traer variedad. Juego... Juegos que... Pues no me interesan. Pero... Eso es algo bueno. Ya que pues... ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando yo juego juegos que no me interesan casi. Pues al final me intereso con los juegos. Por ejemplo. Yo no... Yo no suelo jugar Monster Master. Porque la verdad. Sí. Es un juego que no quiero. La verdad es un juego que... De los peores. Que... Que... Que pues que... ¿Cómo decirlo? Los de los peores. Juegos que pudo haber descargado. Porque además de ser un poquito injusto. Un poquito digo. Para no decir. La mitad del juego. Es un poco repetitiva. No hay modos de juegos. Lo cual es algo muy malo para el juego. Porque si no hay modos de juego. Pues no sirve de nada. Y... Pues nada. Por eso... Entonces yo cuando viajo. No quiero jugar algo. Juego un juego. Por ejemplo. El frack. O... Bueno. Algo así. Como su... Soba. Que algunas veces ya no... Lo juego mucho. Porque si también es un poquito injusto. Ya que... Adivinen qué. Hablemos de esto un ratito. Adivinen qué. Me encuentro con niveles... Con niveles. Ojo. Con niveles 13. Yo siento un nivel 6. Y eso no es lo peor. Algunas veces me he llegado a encontrar niveles 15. 15. O sea. Algunas veces. Si yo quiero ganar. Si yo quiero ganar. En Soba. Tengo que tener amigos. Aunque sea nivel 1. Nivel 13. Porque si no. Valimos. Hay algunas veces que me tocan un nivel 10. Y digo. Uy. Qué bueno. Un nivel 10. Porque un nivel 10. Podría ser mucho en el equipo. Pero. Cuando... Cuando veo los niveles que hay en otros equipos. Me re cago. Porque son niveles. Hasta... Me he encontrado en una partida. Solamente en una. Un nivel 17. Ojo que 17. Es el último nivel que hay en el juego. Y el más poderoso. Y su... ¿Qué? Estamos ganando. Ah, no. ¿Qué? Ok. Entonces. Eh... O sea. Amigo. Soba en estos momentos está horrible. Primero. Ya les dije. Su empate es lo peor del juego. Sin contar algunas cosas que son mínimas. Ya que lo... Para mí lo peor del juego. Es los empates. Primero. Se podría ganar de otra manera. Sí. Por ejemplo. Campeando. A mí no me gusta cambiar. A mí no me gusta para nada campear. Por eso. Es que yo no campeo. Si yo campeara. Igual de todas maneras moriría. Ya que soy un nivel 6. No se puede. También. Hablemos de otro juego. Que tampoco subiría mucho. Bueno. Hablaremos de juegos que ya no subo. Hablemos. Con Bonet Linger. Yo ya no me acordaba de este juego. Pero les digo que pasó con él. Lo que pasó fue. Pues. Que. Que Bonet Linger murió. Ajá. Yo antes lo tenía. Sí lo tenía. Pero. No lo van a volver a ver. Ya que no lo quiero descargar. Porque seguramente tengo cosas que. O sea. No sé. Por ahí. Tengo algunas cosas. Pero no voy a descargarlo. La verdad todavía no. Si me animo. Alguna vez. Puede ser. Pero no creo que en estos momentos. Yo creo que en estos momentos. No. No lo descargaría. Y bueno. Hasta aquí este video. Ya lo hice un poquito largo. Y. Pues. Espero que les haya gustado. Agradecería. Un like. Porque pues. Amigo. Un like para mí. Sería. Que alguna persona. Vio el video completo. Y eso significa. Que. Tú eres un nixito. Un nixito de corazón. Los nixitos de corazones. Son los que. Primero. Los nixitos de corazones. Hay cinco categorías. Primero. Los que. Solamente ven el video. Y no hacen nada. La primera categoría. Segundo. Los nixitos. Que se quedan a ver el video. A la mitad. Segunda categoría. De nixitos. La tercera categoría. Son los que. Dejan. Un like. Y ven el video completo. Y la cuarta categoría. Son los que. M'si. Digo. Ay. Cochino. Se suscriben. Se suscriben al canal. Y le dan like. Y ven el video completo. Y la. Y. La categoría número cinco. Serían. Los que. Los que. Le dan. Le dan. Con su segunda cuenta. También con la primera. Se suscriben con la primera. Y. También se escriben con la segunda. Y hacen todo. Estos. Si son. Nixitos. De corazón. Nixitos. De los pros. De los que. Nadie puede cambiar. Ok. Así que. Pues. Se ha gustado mucho. Y también. Los nixitos. Número cero. O sea. Los nixitos. Los peores nixitos. Son los que. Dejan. Los que no ven el video. Y dejan comentarios malos. Bueno. Yo no he tenido hey. Ni siquiera sé si yo tenía hey. Pero igual. Ya. Hasta yo. Ya les dije las categorías de nixitas. Y si tú eres una de las nixitas. Dime cuáles. Dime. Por favor. Si eres una número. No sé. Tres. Poderosos. Y. Pues. La categoría número seis. Son los que. Comentan y hacen todo lo que pueden hacer. Los. Compártelos. Que hacen todo lo que. Pocatina. No.